835 millones de dólares fue lo que inyectó el Banco Central del Paraguay en el primer semestre del año en el circuito financiero, con el fin de contener el tipo de cambio, que corresponde a un incremento del 35%, comparando con el mismo lapso del año anterior, que fue de 618 millones de dólares. En el mes de mayo, registró el monto más elevado con un total de 286 millones de dólares. No obstante, el informe del banco muestra una reducción importante en la intervención realizada en el mes de junio, con ventas compensatorias que alcanzaron 59 millones de dólares. La cotización retrocedió casi 3% en el último mes tras las inyecciones que realizó el Banco Central en el mercado de cambios.